Empecé a grabar esto cuando llevaba como un minuto, quizás, cuando acababa yo de subir al autobús. Ah, qué bonito pasillo me encontré por acá. Una gente está tomando la sondurita allá. Una tarde que no parece que sea lluvia. Una de las famosas torres que distinguen esta gran avenida que se llama Avenida del Cerro Las Torres. Por allá enfrente, un gran puesto de colores verde, blanco y colorado. Y ese árbol que está a la derecha es una jacaranda que por ahí de febrero o marzo, bueno, se pinta de colores, color, precisamente color de jacaranda. Ya no viene aquí coche para nada. Aquí paso enfrente de Víster Sobregón. Y aquí podría yo seguir por esta callecita que eso me da, Macuiltepec. Pero a mí me gusta venir nomás por acá. Ay, 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 ay. Las banderas, todos los objetos aquí. El cartelísimo. Y aquí entro a mi camino preferido, el camino de los perros. ¿A cuántos perros vamos a encontrar esta vez? Pues por ahí está uno. Y aquí de frente, pues por favor de validadas las cosas. El palimento de grava este, pues cambió de sentido. Y aquí adelante hay una ligera vuelta a la izquierda también. Por donde vamos a pasar dentro de un latito. Este es el video más grande, más largo que jamás he grabado en mi vida, yo creo. Ya vamos en 20 minutos pasaditos. Aquí tenemos un perrito chiquito. Hola, cosa bonita, ¿no? Hola. Aquí, pues ya creo que no seguimos. Ya se alargó esto. Entonces, en vez de tomar rumbo a mi edificio, que es ese, me voy por ahí. Bueno, no puedo seguir aquí. Arnigando estos... Estos paseos aquí. De regreso al hogar. Por donde por las noches dicen que se aparece... ¿Se aparece quién? Un encapuchado, ¿no? Primero era un encapuchado, luego que fue... ¿Un intento de qué? El caperucita roja. Y luego está el gran plan de conseguirme el disfraz de Batman. Eso seguro lo encuentro en el mercado de... En el mercado de Coyoacán. Aquí unos niños están... ¡Ay! Están chocando. ¡Ay! ¡Qué divertido están dando! ¡Holas! Bueno, pues, ¿quiénes se divierten más en este parque? Si no están los chicos del columpio. Por ahí va un gato. Ese sí es raro ver, un gato. Aquí hacen los perros, pero gatos. Terminó el Juego del Columpio. Y ya que debimos la vuelta aquí. A los juegos infantiles, pues ya ven yo como envuelta en un... Hacia la derecha. Y este fue... Este fue el árbol traicionero del otro día. Vean nada más. Yo encantado aquí observando estos... Nudos y estos como manchas verdes que tiene. Vengo para arriba que sigue retorciendo. Y aquí fue donde hice algo parecido. ¡Ah! Algo así como esto. Entonces dije, ay, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, y fui a dar al piso, pero esta vez ya con mucho cuidado, pisando solamente sobre el firme, me dirijo a la puerta de mi edificio. Ya no puedo ver, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo.